No puedo, tengo novio, no me cantes por favor No, 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 no es amor Escúchame por favor, ¿por qué tú sientes? Que yo sé Ahora nadie aprieta y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres traba Me gusta porque eres malvada Aguanten ahora, ven ahora Solo mira, demasiado flow en esa piba No anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina, me hace mal, mal Si la vemos Vamos a la casa porque visita Trajeme a WeRicky y ella es amiguita Porque tú te me pegas, tú te me pegas Mientras todos miran Me tiro un beso, me miro cuatro, es una vampira Hasta que salga el sol, bailemos reggaetón Es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita ¿Cuál se me dejaste? Solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y a puta Me saliste media extra y no sabía que eras astuta Pues todo fue tu culpa, me saliste y a puta Tampoco soy perfecto, sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Mujer, eh, 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 eh Pero qué clase, rumba Pa, 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 la que yo cobro en noche Solo dame tiempo, dame un momentito Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pie Gracias por ver el video